Miami, 22 de julio, EFUSA, Michael Gruber, esposo de la famosa chef, Paula Deen, resultó el ganador entre más de 100 aspirantes a ser Ernest Hemingway que, por su parecido físico con el legendario autor estadounidense, intentaron hacerse con el cetro de un concurso de Cayo Hueso, Florida, según informaron hoy medios locales. También puedes leer, familia secuestra taxi, choca vehículos y saltan a un barranco luego de haber participado ocho veces en este concurso anual en honor del autor de El Viejo y el Mar, cuyo cumpleaños. 119. Se celebró este último sábado, Gruber fue coronado como el mejor Hemingway en Slopillos Bar, el lugar favorito del famoso autor cuando vivió en la isla en la década de 1930. A new papa has been named, Michael Gruber, kneeling, poses with past winners of the Hemingway lookalike contest Saturday, Juli 21, at arroba Slopillos Bar. 129. Se celebró este último sábado, Gruber won the competition, a highlight of the annual Hemingway dice festival Andy Newman pick.twitter.com barra R9 de Basupik, de Florida Keys, arroba The Florida Keys, 22 de julio de 2018. También puedes leer, pintan en casa, la noche estrellada, para guiar a hijo autista, creo que todos aquí tienen que pagar sus deudas, y yo lo hice, dijo Gruber ante la audiencia allí reunida. Según recoge hoy el diario local 10, los concursantes llegaron a los callos de Florida de países de todo el mundo, incluidos Australia y Noruega, y la gran mayoría portaban barbas y cabelleras blancas, aunque otros prefirieron representar una época más joven del escritor con pelo y bigotes negros. 14 socias de Ernest Hemingway, 1899 a 1961, competieron el viernes, día de semifinales, por un puesto en la final del concurso de personas parecidas al escritor y premio Nobel. El concurso, organizado por la Sociedad de Socias de Ernest Hemingway, es uno de los platos fuertes de las jornadas dedicadas al escritor en callo hueso, que este año incluyen también un torneo de pesca con premios por un total de 50.000 dólares, una exposición en la Casa Museo del Autor, conferencias y otras actividades. EFUSA en esta nota, escritor norteamericano eligen mejor doble Ernest Hemingway aniversario.